Hoy en DH Web Noticias, ofertará CDH Chihuahua diplomado sobre Empresa y Derechos Humanos. Reclama la CNDH llegar a la verdad en caso Iguala. Y 75 mil niños y niñas podrían morir de hambre en Nigeria, advierte UNICEF. Acompáñame a conocer esta y más información. Le doy la bienvenida a este noticiero Derecho Humanista y le comparto la información más destacada del día. Iniciamos en Chihuahua y es que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, dio a conocer que el organismo lanzará próximamente un diplomado sobre Empresa y Derechos Humanos. Esto como parte de una propuesta académica que ayudará al análisis y difusión de los principios rectores de la ONU en la materia. Con este diplomado, la CDH busca contribuir a la generación y desarrollo de una cultura empresarial que respete y promueva los derechos humanos, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable. El Ombudsman de Chihuahua expresó que es necesario que las empresas conozcan las responsabilidades que tienen cuando México adquirió este compromiso a nivel internacional y que conozcan las obligaciones de reparación de daños cuando se cometen violaciones a los derechos humanos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, se comprometió ante los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para seguir insistiendo al gobierno federal en avanzar en las investigaciones y llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. El Ombudsman informó que la CDH ha realizado diversos llamados a las autoridades federales, estatales y municipales y ha pedido el cumplimiento y que se desahoguen las diligencias de investigación y las acciones necesarias para la atención y protección de víctimas que derivan de sus observaciones y propuestas presentadas en el caso. El gobierno de Paraguay, en nombre de 30 países, expresó este jueves a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas su preocupación por la situación de Venezuela en materia de derechos humanos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Oscar Cabello Zarubi, solicitó en nombre de la treintena de países la creación de programas de protección de seguridad alimentaria y de salud para los sectores más vulnerables del país caribeño. El viceministro solicitó también que se analizara la propuesta de cooperación del Vaticano que recientemente se planteó para mediar entre el gobierno de Maduro y la oposición. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, presentó un plan para acabar con el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en la región para el año 2030, incrementando las medidas de prevención y tratamiento. La organización tiene el objetivo de disminuir un 74% los nuevos casos de VIH y un 62% los fallecimientos por SIDA para el año 2020, además de acortar a un máximo de 5 el número de niños que nacen con sífilis por cada 10.000 bebés. Según datos de la organización, en América Latina y el Caribe, cerca de 2 millones de personas viven con VIH, 100.000 más adquieren el virus anualmente y 50.000 personas mueren por causas relacionadas al SIDA. La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que al menos 75.000 niños y niñas podrían morir en el próximo año debido a la hambruna derivada de los conflictos que fueron ocasionados por el grupo Boko Haram en Nigeria. Esto si los países donantes no responden a tiempo. Según Arjande Waag, nutricionista de UNICEF, la severidad del grado de malnutrición y el elevado número de niños en riesgo de muerte convierten a esta crisis en quizás la más grave del mundo. UNICEF dobló su petición para Nigeria. Según la agencia, se necesitan 115 millones de dólares. Por el momento, solo se han recaudado 24 millones. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido noticioso. Le invito a que nos comparta su opinión a través de las redes sociales. Yo soy Aldo Núñez. Hasta la próxima.